Y aquí, ahora mismo, lo que tendría que estar pasando es el inicio del Río Reo. ¿Qué pasa? Que este año no hay fiesta y estamos esperando a las de 2021. Pero por nuestra parte, por los de Fetaro, lo que vamos a hacer es intentar entreteneros un ratito en este día 6 tan atípico. Así que en unos momentos, volvemos y la liamos. Todos los días con princesa, todas las semanas, princesa Amandín. Cremosa, ligera, sabrosa. Princesa Amandín, la patata preferida. Pruébala. ¿Está pasando? Sí, 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 sí. ¿Estás nerviosa? Un poco. Necesito pensar en otra cosa. Cuéntame algo. Bueno, te puedo contar algo muy fuerte. ¿Cómo te quedas? Muerta. ¿Sabes? Creo que nadie me conoce como tú. Soy tu hermana. Además, mira que me habla. Tú sabes cosas. Tienes cansado. Ya ves. Pobre. Oye, ¿qué? ¿Tengo que dejarte? Ay, no, quédate un poquito más. Eres el rey del plan. Nunca podrás cambiar. Ajeno, vaca. Ay, ¿cuándo te he fallado yo? No. Solo un ilimitable tiene la red ilimitable. Oye, ¿cómo crees que va a ser este verano? No sé. Habrá cosas que igual no estén. Lo que sí sabemos es lo que estará. Porque estuvo ahí. Ya nos encargamos nosotros. Nos parecieron las mesas más bonitas y acogedoras del mundo. Estuvo ahí cuando vernos nunca había sido tan importante. Nos recordó esa cita a la que no podíamos faltar. El aperitivo siempre estuvo. ¿Cómo no va a seguir estando? Leis. El aperitivo estuvo y estará. El aperitivo es el rey del plan. E unka pertsonek urtean iruren da iruroita bostegunez lan egiten dute gure luraldeko oberenaz gozadez azun. Reino gurmet. Dugun oberena. Nafarroako oberena. Nafarroako oberenaz gozadez azun. Necesitamos seguir haciéndolo bien. Mantener la distancia, mantener las medidas. Si te proteges tú, nos protegemos todos. Basta con ser irresponsables un día para echar por tierra tres meses de esfuerzo de todos. Gogoratu. Aurten ez dago sanferminik. Si no lo haces por ti, hazlo por tus padres o tus abuelos. Pero hazlo. Recuerda, este año no hay sanfermines. LOREKI Un producto totalmente original, elaborado a base de fruta fresca 100% natural. Realizado de una manera artesanal, cuidando mucho los detalles. Un concepto con el que te sorprenderás... Y les sorprenderás. Zora Garrilla. Visita nuestra web loreki.com. Más información y pedidos en el 620 48 78 92. ¡Venga, yo! ¡Venga, para adentro! ¡Venga, para adentro! Y aquí estamos, 6 de julio, 5 y media de la tarde. Y aquí, como podemos comprobar, hay un ambiente parecido al que podemos encontrar en el estadio del Getafe. Entre cero y nada. Básicamente, cuatro periodistas intentando ver a ver si hay algo o no hay algo para poder dar una noticia. Un poco más nosotros. Estamos aquí para intentar entreteneros un poco y contaros de qué va a ir esta semana anómala de No San Fermín es de 2020. Y una cosa que ha organizado el ayuntamiento, que está muy bien, es una exposición de fotógrafos navarros, que está organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos en Navarra. Y ha preparado un San Fermín 2020 titulado En Pausa. San Fermín 2020 En Pausa. Y es una pequeña colección de 60 fotografías y varios vídeos que se va a poder disfrutar hasta el 30 de agosto en el Palacio del Condestable de la Calle Mayor de Pamplona. Nosotros vamos a estar aquí para intentar contaros si hay o no hay reaureado. Obviamente no va a haber si va a salir la corporación. Y bueno, también vamos a aprovechar para contaros una cosita que me han dejado aquí mis compañeros de Festaro. Y es una información. Todos los años se celebra y celebra Festaro un juego con sorteos y demás que se llama ¿Dónde estás, Navarrico? Y viene a ser que aunque este año no haya fiestas de San Fermín, pues se va a mantener el concurso. Vamos a mantener el concurso pues porque una cosa no quita la otra. Entonces es un concurso donde puede participar todo el mundo y donde no se va a hacer daño a nadie. Lo que vamos a hacer ahora, si queréis chicos, es ver un vídeo donde os vamos a explicar y vais a poder ver perfectamente el concurso de ¿Dónde estás, Navarrico? Y ahora yo meto el vídeo desde aquí. Sí, dentro vídeo. ¿Dónde te meterás este año, Navarrico? Bueno, y como podéis comprobar es un juego donde vamos a jugar todo, las fotografías y el esconder el Navarrico. Viene todo a cargo de Pablo, Pablo Lazaosa. Y estáis todos invitadísimos a que podáis participar. Lo que vamos a hacer ahora, me están comentando para el pinganillo, ¡Volen las gaunas! ¡Volen las gaunas! No, lo que vamos a hacer ahora mismo es conectar con la iglesia de San Lorenzo, donde está Julián Sesma, y vamos a poder ver si está abierta o no está abierta y que se está cociendo allí. ¡Volen las gaunas! Vale, prevenidos, chicos. Conectamos en tres, dos, uno. A ver a esos que están ahí al lado, Íñigo. Y ahora una de cerca Y como podemos comprobar Me he puesto la mascarilla Porque me he acercado a gente Y hay que mantener la distancia Hay gente que se resiste a abandonar El espíritu de hacer dinero Eso sí, podemos comprobar Con sus mascarillas, con sus distancias Y todo lo demás Y nosotros, si me deja El camión de la limpieza Que están limpiando más que en la propia cuarentena Voy a dar una información importante Porque ya que estamos Esto es Festaro Y lo que queremos hacer nosotros es dar un poco de promoción Un poquito de promoción Y queremos recordaros Que tenemos Jugando con Julian Con nuestro compi Julian Yanchi Presentador de ETV De programas tan... ¡Oh! ¡Otro camión! Cosas del directo Camiones para aquí Camiones para allá Lo que estaba diciendo Que tenemos un especial festivo Con Julian Yanchi Presentador de la ETV Del conquistador del fin del mundo Que está haciendo Desde que empezó la cuarentena Un programa Desde casa Y por y para los de casa Y esta semana Lo que tenemos es Un especial festivo San Fermín No San Fermín Entonces os invitamos a todos A que podáis verlo Este martes Por la noche A partir de las 10 de la noche Y bueno Que decir que Los martes siguientes Hasta agosto Vais a tener Jugando con Julian En internet En el cestaro.es Todos Todos los martes Nosotros estamos aquí Ahora Viendo un poco El ambiente Como podéis comprobar Dos personas Posando Tres fotógrafos Ese es un poquito El nivel de gente Que hay en la plaza Y de situación Que Entonces Yo creo que lo que deberíamos Hacer ahora es Sacar el micrófono Que está el jugando con Julian Pero también está el jugando Con Flu Y creo Que No hay nada Más divertido Y más entretenido Que coger Un micrófono E ir a preguntar A la peña ¿A qué? A lo que he dicho antes A que desnuden sus sentimientos Que abran su corazón Que nos cuenten Cómo son Qué es lo que esperan De la vida O simplemente A preguntarles Cómo están Vamos a ello Vamos a hacer unas preguntillas Que hemos visto Que estabais aquí Es para Así Muy bien Chocando Chocando el El codo El paraguas tiene menos de 30 años Porque antes Acuérdate que había otro Este paraguas Esa es verdad Esa es verdad El de la comparsa No, no Hace 3 no Que corrían el cierre De toda la Santa Vida Nos está dejando a todos Un divino Uno de los divinos Igual era él Atención Que acabamos de encontrar A un divino Lo que pasa es que Como va con la mascarilla No podemos Y explicar bien Pero bueno Es divino Porque lleva camiseta de fútbol Y todos los corredores Del empierro Van con camiseta Del fútbol Todo lo que yo digo Yo soy uno de los contrarios A esto Yo los años fuertes De correr 86, 86, 88 89, 90 Yo prohibiría Completamente correr Con ninguna publicidad Eso es verdad Todo el mundo correr De blanco De blanco y rojo Ni Egin Ni Peralta Ni su puta madre O sea Aquí hay que correr De blanco Lo que pasa es que Ahora como todo el mundo Sale en la tele Lo que quiero es que Les identifiquen en la tele Dicho esto Yo quería haceros Una ¿Qué contra justo de eso? Quería haceros unas preguntas ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pasando este 6 de julio Con el no San Fermín Un jodido Un jodido Pero fíjate Yo creo que para mí Te digo de verdad De bares De chiqueteo De tomarte una caña De tomarte un aperitivo Es el mejor 6 de julio De los 35 Que yo llevo en Pamplona Te lo digo de verdad Sí Se echa en falta El qué? Se echa en falta La comparsa Los gigantes Los cabezudos La pamplonesa Los chistularis Esta noche Pues también Por ejemplo Aparte de eso Los juegos artificiales Las jotas en la taconera Mañana el partido De la final del 4 y medio En el Labrid Todo eso lo voy a echar en falta Pero no voy a echar en falta Estar en una oportunidad Única Como la de este 6 Que es el San Fermín Del COVID No, no Toda la razón del mundo Todo confinante limpio Tú puedes comparar Si has estado en este San Fermín Ya voy para allá Toñico Si no Tú no podrías comparar Si está a gusto Si está como en casa Exacto Si ustedes qué opináis Oye Me dejo Un abrazo Qué opináis Qué opináis Esto no es lo que he esperado Pero bueno No vamos así Y bueno Pues habrá ya Un abrazo El año que viene Cae Martes El 6 de julio María Valencia Y yo tengo que ver En 26 años de ahí Ahora llevo 33 No es tarde Y el año que viene Tengo que existir El 6 de la calle Y aquí no Te voy a dar La felicidad Toda la calle La felicidad de chica Aquí no te puedo dar No te voy a dar Entonces Una cosa que Bueno Yo llevo aquí Estoy solo No tengo nada nadie No hay ni solo No hay nada No hay nada No hay nada Hato la panconesa Que les he dicho yo Que ellos podían venir El año que viene Lo visitaremos Con el doble de ganas Y el doble de ilusión Que es lo que importa Y estaremos aquí Martes Me voy a poner martes En 26 años No creo que me muera Pero bueno No Ahora Aguantaremos Aguantaremos Vale Estaremos El año que viene El año que viene Pues terminaremos La panconesa Y bailaremos A las 6 Y disfrutaremos Ya que no ha pasado Este año Pues el año Pues muchísimas gracias El año que viene Os espero que venís Viva San Fermín Hora San Fermín Y aún pasas una Que estamos completamente salvados Aguantos Aguantos Muchísimas gracias Pues ya veis Hay gente que está animada Que está disfrutando del día A su manera Y que sabe perfectamente Que el año que viene Irá mejor Lo que vamos a hacer ahora Es dejaros con un vídeo De jugando con Julia Para que veáis Que aquí en Festaro Mañana también va a haber jaleíto Y así todos los martes Y en agosto Que nos gusta a nosotros Una fiesta A lo que nos gusta 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de julio 7 de julio San Fermín A pancón Vamos de ir No, no me encantáis ¿O qué? Vamos a intentar recrear Aunque sea en este momento Desde casa Esa alegría Y ese despiporra Que se suele montar En las fiestas Tanto de Lesaca Como de Pamplona Como de Pasaya Como de Aspelicuetas Allí donde se celebra Los San Fermines Os voy a lanzar la música Si me bailáis bien Y con ganas Os regalo un puntito ¿Vale? Así que música dentro En 3, 2, 1 Métemela Una canción Pobrecito Que no tiene Humor Para divertir Y se va la bella Luna La bella O el relín Que nosotros Vamos, vamos Con el bombo Y con la punta Hoy pues somos Dos cantitos La bella San Fermín Mira, es que Mira, ¿sabéis que os digo? Que, o sea Ni cantar Ni bailar Os voy a quitar un punto Ambas Entonces Mapache Te quedas con 5 pruebas realizadas Irene Vas a arrancar esta prueba Con 5 puntitos Así que Paquete, paquete, paquete Para las dos Chicas ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Ahora, lo que vamos a hacer es algo que me gusta, que es hacer un crossover. Vamos a intentar buscar a alguien de la prensa nacional o que ha venido a cubrir para poder hacerle varias preguntillas de cómo están viviendo esta situación. Estoy encontrando a un compañero con un micrófono de televisión española. Voy a ver si accede a que le haga unas preguntillas. Opa, compi. Te podríamos hacer una preguntilla, estamos en directo, es para un programa Festaro. La pregunta obligada... ¿Puede salir el micro o no? Puede salir el micro, por supuesto. Es un crossover. Es un crossover, Festaro, televisión española. Son sinergias. Sí, son sinergias. Lo que queríamos preguntar, primero, no sé si eres de aquí, eres de aquí. Pregunta obligada, ¿cómo estás viviendo este 6 de julio? Aparte de currando. ¿En lo personal? ¿En lo personal? En lo personal es raro, es raro. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero bueno, sí que está siendo bastante ejemplo la gente de aquí. Se está quedando en los barrios, se está quedando fuera. Me preguntan si está el micrófono claro. Sí, está el micrófono encendido. Está encendido, vale. No, pues eso. La gente es todo un ejemplo y es de agradecer que se esté cumpliendo con la normativa, con todas las medidas de prevención. De hecho, esa era mi segunda pregunta. ¿Te ha sorprendido cómo ha actuado la gente? Nosotros, en cuanto hemos empezado esta mañana a hacer un directo, hemos visto que la gente estaba cumpliendo, todos con las mascarillas. Aquí en la plaza se han concentrado padres con familias y alguna cuadrilla de chavales que no iban mamados, con lo cual es algo importante. Sí, incluso había más medios que familias y que personas, ¿no? Y es, bueno, pues es el síntoma de que la gente está muy concienciada y de ese respeto social que creo que ahora mismo todos tenemos que tener, por muy sanfermineros que seamos. Y bueno, pues que van a ser unos sanfermines o están siendo unos sanfermines diferentes, pero que ya viviremos los del año que viene. Una cuenta atrás de aquí a 2021. Pues va a ser muy larga, ¿eh? Va a ser muy larga, pero bueno. Y la pregunta obligada, ¿qué le pides a los sanfermines de 2021? Que lleguen. Vale. Que lleguen. Exacto. Por favor, que lleguen. Muy bien. Los viviremos muy intensos y como buenos panclónicas, pues a tope. Doblemente intensos. O triple. Bueno, pues muchísimas gracias. Y aquí eso, en exclusiva, un crossover de cadenas, algo espectacular que se ha visto muy pocas veces. Ahora están sonando las campanas porque comenzaría a salir la corporación. A todas luces creemos que no va a ocurrir eso, pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es grabar a la puerta del ayuntamiento, que otra cosa no, pero creo que son los primeros sanfermines en toda mi vida que veo la zona tan despejada y con la puerta del ayuntamiento tan vistosa. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hablando ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Yes Dave está Dave. Sí, sí. Tienes com involved. Voy a ver si compro unas coca-colas, que he dejado de cerrado en casa, pero voy a ver si compro unas coca-colas. Qué de gente tenía en el portal. La verdad que hacía tiempo que no veía tanta gente aquí en la plaza, eso sí, ha habido 6 de julio que había bastante más gente, pero bien. ¡Uy! Si tengo aquí un micrófono. Ahora me convierto en Flu Calienta, el reportero. Si venimos por aquí, vamos a ver. Os veo muy atentos, os podría hacer unas preguntitas. Ahí está, este que le gusta hablar. Ven aquí, hombre, ven aquí a soltar un poquico. No quiere hablar, la gente, aparte de que no hay fiestas, está muy encerrada en sí misma, no quiere intervenir. Vamos a seguir buscando por ahí. La verdad que podemos comprobar que hay grupos de gente divertida. Iván, para Festaro. A ver, a ver qué me cuentas. Unas preguntitas para Festaro. ¿Qué me das? Lo primero que tenemos que preguntarte y obligado que estamos preguntando a todo el mundo. Sí. La tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla. Vaya, hasta luego. Aquí ha acabado la entrevista. Y ahora, fuera bromas, ¿cómo estás viviendo este no chupinazo del 6 de julio? Raro, porque yo de normal, el día del chupinazo, siempre estoy dentro del Zaguan del Ayuntamiento, pues salgo a tocar, pero raro. Y raro ver una plaza vacía, ver calles medianamente vacías, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y así estamos. Y lo más importante es que nadie te ha preguntado, perdón, perdón, plaza de toros. No, no, y se agradece casi también, pero bueno, pero sí. Y desde aquí, primero, ¿qué consejo le das? Yo antes por la mañana estaba pidiendo consejos para la ciudadanía, pero ahora, ¿qué mensaje de gratitud? Porque realmente lo que se ha vivido este 6 de julio ha sido inédito, donde no ha habido masificaciones, donde no ha habido prácticamente gente. ¿Qué le dirías a todos los pamplonicas, a todos los sirvindarras? Que sigamos así, o sea, al final nos estamos respetando, respetamos las distancias de seguridad, respetamos la higiene, las mascarillas, respetamos todo y que sigamos así, que estamos haciendo un buen trabajo y para adelante todo. Exacto. Y a los San Fermines de 2021, ¿qué le quieres pedir? Pillarlos con más ganas que nunca. Exacto. Vamos, pero... Si puede ser sin pandemia. Si puede ser sin pandemia, sin mascarillas y todo el mundo vestido de blanco. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias y... Gracias a vosotros, que hacéis un trabajo genial. Bueno. Y es lo que toca hacer y currar, currar y currar. Igualmente. Eso es. Bueno. Venga, un placer. Aún. Aún. Pues así siguen las cosas, la gente animando a la gente a que se comporte como debe de ser, como personas civilizadas y cumpliendo las normas. Y mandando mensajes de apoyo y de ánimo para el 2021, que si lo miráis bien no está tan lejos. ¿Qué le queda a 2021? Otra edición de OT. Un gran hermano 24 y una auténtica liga entera. Y ahora me estaban comentando... Perdón, tengo noticias de última hora desde producción, me están diciendo desde realización. Sí, Miquel. Vale. Me comentan que poco más que nosotros estamos llegando al final y que bueno, que vamos a enseñaros un poquito más la plaza. Por si no la habéis visto, esta es la plaza donde se unían los tres burgos y decidieron establecer allá por el siglo XVI el ayuntamiento para unificar la ciudad. Así que conmigo de todo, risas y aprendes, que no hay más. Eso sí, Arnaids nos estaría ahora mismo diciendo que se están generando nubes de desarrollo vertical, que es muy probable que acabe lloviendo. Con lo cual, no va a dejar de ser un 6 de julio al uso, sino que va a ser un 6 de julio Pamplones y San Ferminero, donde hay calor, hay sol, nos quemamos, como podéis comprobar, y luego, ¿qué? Una buena borrasquita veraniega, pues para limpiar y para refrescar. Como viene ocurriendo es de que tengo uso de razón, básicamente. Allí podemos comprobar que hay mucha gente en los balcones porque sí, si algo se está celebrando este año son los San Fermines en casa y lo que ocurre en todas las casas es que todas las casas tienen televisores. Y nosotros, como no vamos a ser menos, vamos a hacer como lo que se emite en las televisiones, que es publicidad. Así que nos vamos unos minutitos a unos momentos publicitarios de gente de aquí, de la casa, y enseguida volvemos. Todos los días con princesa, todas las semanas, princesa Amandín. Cremosa, ligera, sabrosa, princesa Amandín, la patata preferida. Cremosa, pruébala. ¿Está pasando? Sí, 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 sí. ¿Estás nerviosa? Un poco, necesito pensar en otra cosa. Cuéntame algo. Bueno, te puedo contar algo muy fuerte. ¿Cómo te quedas? Muerta. ¿Sabes? Creo que nadie me conoce como tú. Soy tu hermana. Además, mira que la ola, tú sabes cosas. Tienes cansado. Ya ves, pobre. Oye, ¿qué? Tengo que dejarte. Ay, no, quédate un poquito más. ¿Cuándo te he peleado yo? Solo un ilimitable tiene la red ilimitable. Oye, ¿cómo crees que va a ser este verano? No sé. Habrá cosas que igual no estén. Lo que sí sabemos es lo que estará. Porque estuvo ahí. Ya nos encargamos nosotros. Nos parecieron las mesas más bonitas y acogedoras del mundo. Estuvo ahí cuando vernos nunca había sido tan importante. Nos recordó esa cita a la que no podíamos faltar. El aperitivo siempre estuvo. ¿Cómo no va a seguir estando? Lens, el aperitivo estuvo y estará. Lens, el aperitivo estuvo. ¡Gracias! NAFARROAKO OBERENA Sintomak baditu zu izolatu etxean eta deitu bere ala osasun etxera. Mantendu distantzia eta ezinezkoa bada. Erabili maskara. Eskuak maiz, ondo garbitu. Gobierno de Navarra. NAFARROAKO GOBERNUA Pamplonesas, Pamploneses, este año no hay Sanfermines. Necesitamos seguir haciéndolo bien, mantener la distancia, mantener las medidas. Si te proteges tú, nos protegemos todos. Basta con ser irresponsables un día para echar por tierra tres meses de esfuerzo de todos. Gogoratu, aurten ez dago Sanfermines. Si no lo haces por ti, hazlo por tus padres o tus abuelos, pero hazlo. Recuerda, este año no hay Sanfermines. Loreki, un producto totalmente original, elaborado a base de fruta fresca 100% natural. Realizado de una manera artesanal, cuidando mucho los detalles. Un concepto con el que te sorprenderás... Eskergasco. ...y les sorprenderás. Zora Garrilla. Visita nuestra web loreki.com. Más información y pedidos en el 620 48 78 92. ¡Venga, para adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, los chicos de Festaro, con un mensaje divertidísimo. Estamos yendo hacia una berrería y lo que estamos viendo aquí es que hay un poquito más de ambiente. Así que no creo que sea nada excesivo ni nada fuera del lugar, pero bueno, pues hay gente echando cubatas. Como suele ocurrir un 6 de julio, pero desde la relajación, por así decirlo. Aunque hay bastante animado. De hecho, es que hay uno con unas gafas con los cristales pintados. Persona con gafas con cristales pintados. O eres un buen ciclista o no. O no se lleva. Pero bueno, aquí podemos comprobar que para entrar a la plaza de Navarrería, una plaza mítica donde vienen todos los guiris y los meaplayas a intentar tirarse de la fuente y demás, en esa fiesta masificada que se exportó, que no es realmente nuestra fiesta, se ha establecido un cordón de seguridad con un límite de aforo para que no entre más gente de un tercio de la capacidad de la plaza. A lo cual está muy bien y está la policía haciendo una vigilancia y un seguimiento para que no entre nadie. Lo que vamos a hacer nosotros es ir hacia la catedral. Aquí tenemos la entrada hacia la catedral y a mano derecha a Calderería, donde creo que se ha establecido, como podemos ver, otro cordón similar para que no estén las calles de aforo, lo cual me parece correcto. Y aquí estaríamos en la calle Curia. Es una calle conocida y mítica porque todos los 7 de julio, cuando pasa por aquí la Corporación Municipal, bueno, primero pasan los gigantes, luego pasa la Corporación Municipal, es una zona de crítica donde a la Corporación Municipal siempre se le grita o se le increpa, a veces de unas maneras mejores o peores, mientras van subiendo a la misa del 7 de julio y mientras va subiendo el santo. Vamos a desplazarnos por aquí, por la calle, pues a ver si encontramos alguna anomalía en este no 7 de julio, pero si tuviera que hacer un resumen y una tónica habitual, diría que el ambiente que hay hoy 6 de julio de San Fermín aquí es el de un sábado cualquiera en la parte vieja. Y me están hablando por el pinganillo, que no les puedo escuchar, dígame, dígame Miquel, ¿vale? Comentar que al final la Corporación no se va a desplazar a San Lorenzo, que era algo que estábamos esperando porque no sabíamos si iba a ocurrir o no, porque como todos sabemos los actores religiosos sí que se van a mantener dentro de la festividad. Mañana habrá una misa de San Fermín y demás. Y nada, decir que nosotros hasta aquí os hemos querido contar lo que ha estado pasando y lo que está pasando en San Fermín. En el canal de Festaro tenéis el programa de la otra cara de los San Fermines, penalti y expulsión. Por menos cerraron el campo cuando vino el Madrid a jugar que Paco Bullo se tiró al suelo. O sea que por un petardito similar. Decir eso, que hasta aquí nosotros que hemos estado muy a gusto y muy contentos de poder contaros este 6 de julio diferente, completamente diferente de los no San Fermines. Y que tenéis en festaro.es programación durante todos estos días de fiesta para que podáis disfrutar desde casa y de una manera responsable. Por mi parte, un saludo. ¡Viva San Fermín! ¡Hora San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín!